Y 35% de los hogares salvadoreños viven en pobreza multidimensional, cifras que han significado todo un reto para las autoridades y ha motivado la ayuda de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Desde el 2015 viene en aumento el número de pobres en El Salvador, lo que pone al país en niveles críticos. 3 de cada 10 salvadoreños no alcanza a cubrir una o dos veces el costo de la canasta básica alimentaria y por lo tanto se encuentran en una situación de pobreza, indican los datos de la última encuesta de hogares y propósitos múltiples de El Salvador. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, que retomó los resultados de esta encuesta, señala que en los últimos 10 años la pobreza ha sido uno de los principales retos del desarrollo, pues a nivel nacional el promedio de hogares en esa condición ha superado 30%. Estas cifras han alarmado a diferentes instituciones internacionales que buscan ayudar al gobierno salvadoreño. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos reiteró su apoyo para luchar contra la pobreza y el hambre en El Salvador. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, se comprometió a generar mayor crecimiento económico y oportunidades para luchar contra la pobreza y el hambre en su país. El Programa Mundial de Alimentos es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas y trabaja en la lucha contra el hambre en todo el planeta. Parte de su trabajo consiste en llevar alimentos a donde más se necesitan para salvar las vidas de víctimas de desastres naturales o de las guerras o conflictos civiles y ahora apoyará programas sociales en El Salvador. Gracias por ver el video.